Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y aquí les traemos el unboxing de la cajita de jengibre junto con mi hermano y bueno vamos a disponernos a abrir esta super cajita que ustedes ya la vieron en fotos, pero bueno empezamos, la cajita se abre así quitándole primero el tape, super tape que está super pegado y no deja que nadie lo abra, vamos si se puede, 1, 2, 3 y la magia ya quieren ver ustedes que está dentro verdad seguramente y bueno empezamos sacando alguna de las cositas, ya pueden ver los dulces y eso, bueno aquí trae unas gomitas de diferentes colores para poder adornar la cajita de jengibre y también vamos a meter esto para adentro, esta es una manga que sirve para poder poner el glaseado blanco y adornar nuestra casita aquí trae algunos dulces de tipo navideños, también unas bolitas de dulce que también van a servir para poder adornar la casita de jengibre y aquí está el glaseado de color blanco, esta cremita blanca que a todos les gusta, está riquísima y bueno ahí trae todas sus instrucciones y cómo usarlo, cómo prepararlo bueno esto ya viene listo, ya solo de meterlo ahí a la bolsa, esta plástica que vimos más adelante y luego también tenemos este que es otro glaseado de color verde que también sirve para decorar vamos a hacer unas cosas mágicas con eso y bueno lo más grande, aquí está la boquilla para poder decorar que salga así finamente el glaseado rico, este va aquí por dentro, ya después solo se le corta la puntita y por ahí va a ir saliendo todo, muy bien, está quedando excelente y luego sacamos lo más importante que es las paredes de la casa, estos son panes de jengibre ya están previamente horneados, ya listos para solo decorarlos, armarlos, ensamblar toda la casa y bueno trae estas bolitas que a todos nos gusta también explotarlas y las instrucciones que nadie lee, pero bueno siempre las trae las cajas entonces chavos eso es todo el unboxing de la cajita de jengibre así es como supuestamente nos va a quedar la casita yo creo que no me va a quedar así, pero bueno ahí está, trae todas las instrucciones todas las información nutricional y eso, entonces esto se puede comer, lo van a ver cuando lo armemos en otro video y también van a ver cuando nos lo comamos, así que bueno chavos espero que les haya gustado y que le den like y compartan este video con sus amigos en el facebook, en el twitter yo soy phantom y espero que se pasen muy bonito fin de semana, nos vemos para la próxima me puedes seguir en twitter, facebook y en instagram, te puedes suscribir completamente gratis y no te pierdas los videos, leyendas urbanas hablando de pesadillas doctor phantom hablando sobre cibersexo y también strippers versus estreas porno, eso es todo por ahora chavos yo soy phantom y nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!